Música ¡Viva Tampico, compa! ¡Hay que ver el Tampico hermoso! ¡Viva Tampico, compa! Música 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 Y también para sus sobrinos, para Natalia también, arriba las pirajas papá. Yo vivo aquí por la entrada de Juan de Juárez. Es que tengo un poquito viviendo aquí, pero mi papita es mi mamá. ¿Cómo lo le pareciste? Sí, pero apenas me viven aquí. ¿Eso? Aquí me he quedado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y continuamos el ritmo de Polka. Para que el baile bien abrazadito. Para la gente de Tampico. Ahí está con cariño. ¡Adiós! 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 Anteós! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!